¿Estás solo? Me van a echar del laburo. Me van a echar... Estoy en el funeral de un amigo. Pues un amigo, no lo conoces. Me parece todo increíble. Ya. Estamos todos deshechos. En alguna fiesta o en algún sarao con Martín hemos coincidido, seguro. ¿Martín? ¿Fiesta? Piensa en esos niños. Tienes que salir un poco más... ...feligente. Claro. Bien. Gente nueva. Martín, ella es... Te puedo pedir una cosa. Lo que quieras. Yo solo te quería ayudar, ¿entiendes? Te quería ayudar. El destino quiso que esta fuera tu historia. Y es perfecta. Dale, loco. Vamos. Tengo fichada dos minitas. Te harías cargo de mis hijos. ¡Dios! ¿Qué querés? ¿Querés seguir haciéndome daño? Ni siquiera acá me vas a dejar descansar en paz. ¡Gracias! 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 Gracias.